Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un video nuevo. Estoy aquí en China todavía grabando todo lo más que puedo para ustedes. Detrás de mí tengo una tienda de Huawei que no solo se dedica a vender tecnología para tus manos, para tus bolsillos, ya que aquí en China ya están vendiendo automóviles también. Bien, entonces en este video les voy a mostrar un poco de la propuesta que tiene Huawei para el tema automotriz aquí en China. Entonces, pues acompáñenme. Y miren amigos, no sé si lo sabían, pero estamos en una tienda de Huawei, una tienda que normalmente en México pues irías a comprar un celular o tal vez un reloj o una computadora. Aquí en China puedes venir a comprar un auto. Tienen al menos estos tres modelos. Aquí sí soy un poco ignorante porque no sé nada de estos vehículos, pero pues quiero que me acompañen a conocerlos. Este es un SUV de tres filas. Se ve bastante bien, ya lo estuve pues explorando un poco. Y pues está súper completo, súper súper completo, con detalles curiosos como pueden ver aquí abajo del faro. Este que es como un cronómetro. Puedes desplegar pues animaciones o yo creo que hasta mensajes o letras en esta parte baja de los faros. Tiene de ese lado un diseño o un patrón y de este otro tiene pues como un cronómetro o la hora. Ya no sé realmente cuál sea la función, pero bueno, ya saben que a los chinos les gusta hacer cosas como de ese estilo. Obviamente está repleta de seguridad, está repleta de tecnología, cámaras en todos lados. Esto de los sensores LiDAR que hemos visto ya muy presente en los vehículos aquí en China. Y quiero que vean la calidad que tiene aquí en la parte de adentro. Materiales suaves, madera que de verdad no sé si la logren ver, pero se siente una madera muy real. Con la textura, los relieves, los controles aquí en la puerta para subir y bajar los cristales. Y vean la cantidad de pantallas que tenemos. Tenemos una pantalla para el conductor, un Head of Display, esta pantalla en la parte de en medio y aparte otra pantalla para el copiloto. Al ser un vehículo de Huawei, pues vas a tener el sistema operativo de Huawei. Entonces es un sistema bastante responsivo. Digo, ellos viven de hacer sistema operativo para teléfonos, para tablets. Y obviamente esto lo traspasaron a una pantalla en un coche. Entonces es impresionante lo que puedes lograr. Y un detalle curioso que me percaté, que tienen aquí una cámara. No sé si la puedo bajar. Creo que en este no la puedo, pero ahorita les voy a mostrar en el otro. Puedes tomarte fotos, selfies en el coche. Sistema de sonido, veo bocinas por todos lados, en el techo, aquí en la puerta. Y vean, tienen estos cojincitos que ya que te sientas están cómodos. Porque sí puedes recargarte aquí y estar mucho más cómodo de lo que podrías esperar. Doble cargador inalámbrico. Tienes también esta consola que toda esta parte de en medio, en lugar de tener negro piano, tiene madera. Y como pueden ver, digo, aquí incluso ya está como un poquito rayada la madera. Entonces sí es una madera muy, muy buena y muy real. Y la parte de atrás también es interesante. Ya que viene con sus asientos de estos tipo, capitán. Con los controles para calefacción, ventilación, incluso para masaje. Aquí, me imagino que tiene un portavasos. Es correcto. Aquí tiene unos soportes para poner una tablet de Huawei, obviamente. Y por ahí encuentras controles para el aire acondicionado. La tercera fila, que pues no se ve mal despacio. No voy a subir porque es mucho relajo. Pero quería mostrarles. Este es uno de los productos que tenemos aquí en el showroom de Huawei. Vehículo eléctrico, obviamente con el puerto chino, el puerto GBT. Y pues la parte de atrás, ahí encuentras un poco de, pues, el nombre, AITO. Y aquí dice Harmony Intelligent Mobility Alliance. Vamos a ver si puedo abrir la cajuela. Para mostrarles un poquito. Que, pues sí, es un vehículo de tres filas. Es lo que puedes esperar. Una cajuela relativamente sencilla o compacta. Pero, si no utilizas la tercera fila, la puedes plegar. Y vas a tener un espacio bastante, bastante bueno. Este es uno de los productos que tenemos aquí en el showroom. Tenemos otro SUV, un poco más pequeño. Que es este, el M7. Este, ese era el M9. Este es el M7. La iluminación mantiene el tema de muchas luces por todos lados. Cámaras, sensores. También el tema del LiDAR en la parte de arriba. Cámaras, más cámaras. Lector NFC para apertura de los seguros. Estas manijas que se esconden. Ahí pudieron ver que el estribo se baja cuando abres la puerta. Y también, la misma situación, buenos materiales, materiales suaves, madera, buen sistema de sonido que está firmado por Huawei. Obviamente, la calidad de los asientos podría apostar que aquí tenemos unas bocinas para complementar la experiencia del sistema de audio. Y también, aquí tenemos una pantalla en la parte de adelante. Un Head-Up Display. Y también esta pantalla que, como les dije, pues el sistema de infoentretenimiento que está desarrollado por la misma marca. Sus cargadores inalámbricos. Aquí sí tenemos negro piano. Y pues tenemos una consola flotante bastante grande. Así como también un techo panorámico. Esta está un poquito más sencilla, por así decirlo. No demeritando el equipamiento, pero la otra venía súper, súper completa. Y pueden ver que tenemos estos Maglink. Que, como les dije, es para que pongas ahí una tablet. Obviamente de Huawei. Controles de aire acondicionado aquí en la parte de atrás. Y pues el espacio súper, súper bueno. Entonces, este es otro de los productos. Y el último es uno de los que me llama mucho la atención, que les voy a mostrar. La parte de atrás también me recuerda mucho como a una Lincoln, a una Corsair, probablemente. No sé ustedes qué opinen. Déjenmelo en los comentarios. Y este. Este está súper interesante. Luxeed S7. Es un sedán con aires deportivos. Obviamente eléctrico. También el tema de iluminación LED aquí. Vean los detalles aquí en la parte de abajo con la aerodinámica. Tiene llantas deportivas. Pilot Sport de Michelin. Rines de 21 pulgadas. Frenos Brembo. Y la misma situación. Cámaras por todos lados. El radar LiDAR. Y la pintura que es como en color mate. Vamos a ver si puedo cerrarle la cajuela para que puedan ver un poquito de la parte de atrás. También mucha iluminación en LED. Cámara aquí en la parte de arriba. En la parte de abajo sensores. Tienes otra cámara. Esta podríamos asegurar que es como para verla en el espejo retrovisor. Y como vieron la cajuela. Vamos a ver si la puedo abrir desde acá. No sé que no. Pero bueno. Ya la cajuela la vieron. Es una cajuela de un sedán. Este. Este no sé si sea de gasolina. Sea híbrido enchufable. Pero no. Me parece que también es un eléctrico. Y vamos a ver lo que tiene adentro. Para empezar. Vean los asientos. Con bocinas aquí en la parte de abajo. Asientos de cubo. Deportivos. Eléctricos. Con todos esos ajustes. Y vean esta cabina. Es una cabina súper futurista. Con muchos espacios. Muchos desniveles. Una pantalla que está súper lejos. O sea yo ahí. Si estiro mi brazo no alcanzo a tocar la pantalla. Ahí la tienes con la información. El volante es un volante chiquito. Como ovalado. Y aquí en la parte de en medio. Tienen la pantalla. Que como les dije. Tiene una cámara. Aquí abajo del espejo. Ahí pueden ver. Y puedes tomarte fotos. Incluso puedes grabar. Y puedes cambiarla. Tiene otra cámara en la parte de atrás. O no. No sé. Creo que la cámara está en otro lado. Pero tienes la posibilidad de tener la cámara activa. Como les digo. Tomarte fotos. Grabar. Aquí yo tomé una foto sin haber bajado la cámara. Pero está muy curioso. Y está muy interesante. Lo que pueden hacer los chinos. Y lo que están haciendo con sus vehículos. Cargadores inalámbricos. Tienen espacios para poner objetos. Ahí en la parte de abajo. Consolas flotantes. Techo panorámico. Un espacio bastante bueno en la parte de atrás. Entonces. Híjole. La verdad. Esta industria automotriz. China. Tiene. Mucho que ofrecer. Y creo que. Todavía no estamos listos. En el otro lado del mundo. Para poder interactuar con todo esto. Entonces. Creo que. Estamos. Muy. Al menos yo. Hablando por mí. Estoy muy emocionado. De lo que podemos llegar a tener. Proveniente de China. Estar muy al pendiente. De lo que pueden hacer los chinos. En los próximos años. Y de muy pendiente. De lo que pueda. Llegar a México. Y de lo que no pueda llegar a México. Porque. Únicamente. Teniendo oportunidad. De venir a este lado del mundo. Tienes. El acceso. A todos estos vehículos. Que de verdad. No paran las marcas. Ves marcas nuevas. A cada rato. Y pues. Básicamente. Era todo eso. Lo que les quería mostrar. Estoy aquí. En. Una ciudad. Que se llama. Wuhu. Muy cerca. O bueno. Relativamente cerca. A Shanghai. Entonces. Pues. Cuéntenme. Qué les parece. Esta propuesta. De Huawei. Para el tema. De la movilidad. El tema. Autoputriz. Voy a seguir explorando. A ver si encuentro. Algo más. Por acá. Y si es así. Les voy a seguir subiendo. Más contenido. Entonces. Estén al pendiente. Suscríbanse. Denle like. Compártanlo. Ya que. Es muy interesante. Lo que vemos por aquí. Yo me despido. Mi nombre es Sergio. Esto es Autoputriz. Y ya los veo. En un próximo video.